Hola. Bienvenidos a este videotutorial. Veremos cómo poner espectro de audio en tus vídeos. Algunos llaman a esto también, forma de onda. No me des, dislike, ni no ves estas opciones. Son nuevas, solo disponibles en la versión de 2023 y siguientes. En ayuda y acerca de Camtasia puede comprobar qué versión tiene. Actualice para tener lo último. Lógicamente lo siguiente es cargar el audio. Es compatible con cualquier imagen. Vamos ya por el Audio Spectrum está en la biblioteca. En la de Camtasia 2023. Selecciona Audio Visualizers. Dispone de tres diferentes. El clásico de barras. El anillo y la onda. Tan solo tiene que arrastrar y ponerla en la fila superior. Si pone una imagen por encima, no se verá. Ya puede ver que funciona. Las barras responden a las frecuencias del audio. Este es el anillo. Y la onda, aunque es más bien en principio una línea. Quitaré la imagen para que se vea mejor. Seleccione el gráfico y podrá ver a la derecha las propiedades para personalizar a tope. Si no le salen las opciones es porque tiene que darle al botón de propiedades. Escala es el tamaño. Opacidad es la transparencia. Tiene rotaciones. Incluso inclinación. En Recuento puede cambiar el número de barras. La anchura de las barras. Altura de las mismas. Redondeado. Reflejar para poner en modo espero. Reflejar en y para que se refleje abajo y arriba. Frecuencia máxima para eliminar las altas del dibujo. Por ejemplo así no se verán reflejadas las frecuencias a partir de 10.000 Hz. Ni las graves de menos de 126. Para un solo color reduzca a cero el cambio de matiz. Y seleccione color. Bueno. Agradecería eternamente un comentario suyo. Comente por ejemplo si tiene Camtasia o qué función le gustaría que implementaran en la siguiente versión. Muchas gracias por la visita. Un saludo y un piquito con sentido. Chao.